Hola queridos amigos de Colombia, me da mucho gusto saludarnos, les habla su amigo Carlos Villagrán Estoy muy contento porque muy pronto voy a estar con ustedes, si con todos ustedes a partir del día del 10 al 12 en el Comic Con en Bogotá ¿Otra vez café? ¡Tesoro! ¡Con razón siempre te traes pura flores! ¡Nadie que sí que te puedes! ¡Avisa a tu papá, a tu mamá! Pero al rato peligro si tienes ratones también avísales ¿También puedes invitar a las cucarachas? Va a haber muchas sorpresas amigos, va a haber fotos, autógrafos y muchas muchas sorpresas más Así que allá nos vemos y por favor sean felices ¡Chao! 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 ¡Chao!